Mira como come, es pequeñito como que es un baby Sí, muy bien Oh, mira, 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 mira cómo se mueve Oh, my gosh. Oh, you're showing us your food. Thank you. That's an awesome one. Wow. Wow. Okay, okay, okay. Yum, 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 yum. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Can you stop? What's going on? ¡Gracias! 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 ¿Sí? ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.